desesperación, oportunismo e ilegalidad. Todo se mezcla en la ocupación y posterior desalojo de dos edificios del barrio Mujica. Un centenar de familias que ocupaban ilegalmente dos construcciones fueron desalojadas hoy por las fuerzas policiales en medios de escena de violencia y detención. Los edificios que son parte de aquel plan Sueños Compartidos y nunca fueron terminados. ¿Qué fue lo que pasó? Me pegaron con la bebé, le pegaron a mi prima embarazada. Está tres meses recién mi prima y la sacaron de los pelos embarazada. ¡Bien! ¡Bien! Los policías, ellos, están pegando a las mujeres, a las mujeres embarazadas, quedó acá. ¿Vos estabas adentro? Yo estaba adentro y me agarraron de ahí, así. Me levantaron de la campera y me tiraron de la escalera, me tiraron al piso. ¿Por qué ustedes decidieron ocupar este lugar? Porque nosotros estamos alquilando ahora, en el Gregorio de las Ferreras, y ahí donde estamos es un barrio bajo y nos inundamos. Ahora en estos momentos nosotros pasamos dos días inundados. Yo trabajo de albañilería, yo trabajo, trabajé en muchos edificios. Un edificio más de tres años del este, más de tres años no puede demorarse en entregar, ¿entiendes? Te estoy hablando, desde una infraestructura de cero, tres años, ¿entiendes? Hace once años que está el edificio así como está. ¿Por qué no se lo entregan? Saquearon completamente todos los departamentos. Así, por ejemplo, está en estas condiciones una de las habitaciones. Faltan puertas, faltan ventanas. Y el lugar, según denuncian, algunos vecinos eran ocupados por las fisuras, que no solo robaban, sino que venían acá también a drogarse o a comercializar droga. En los tiempos de Dumbos, seguramente se acuerdan, este edificio estaba tomado también por los soldaditos. Yo digo, ¿por qué no sortean a la gente que necesitan? Si no le estamos metiendo la mano en el bolsillo a nadie, no le estamos robando, le estamos pidiendo un lugar al Estado que nos den, que nos donen, que nos vendan de última por mes, a pagar, no sé. Desde el año 2011, cuando se denunció corrupción en el programa Sueños Compartidos, recordás, lo llevaban adelante las madres de Plaza de Mayo y más específicamente se acusó de desvío de fondos públicos a Sergio y Pablo Joclenda. Desde entonces, estas construcciones están paralizadas e inhabitadas. Desde 2009, la causa está para ser tratada en juicio oral y público. Y los edificios, ahí, inhabitables. El desvío, 206 millones de pesos el que se investiga. El dólar en 2011 valía 4 pesos, 4 y algo, sí. Más de 50 millones de dólares desviados. Estuviste ahí con Dumbo, Germán. Estás hoy con otro costado de este lugar en el que la policía intenta hacer qué para evitar una nueva toma. Ahora, todavía hay policías acá de la ciudad. Por un lado, tenemos efectivos que, como ven acá, con cascos escudos, se están evitando que se acerquen nuevamente las personas que, durante esta madrugada, tomaron gran parte de los departamentos de esta torre. Pero más atrás, también está la motorizada, hay carros hidrantes, o sea, todos expectantes, para ver si estas personas deciden regresar o no. Porque no es la única toma en estos últimos 10 años. Hubo varias. Y en el medio también, en el interior de esta platea, como se conoce en estas torres acá, estuvieron los soldaditos de Dumbo. Casualmente, Dumbo estaba tomando la platea que está allá al lado, que es la número 11. Mirá cómo está la condición ahora, cómo está toda esta situación. Acá tenemos montañas de arena, chapas de zinc, ladrillos, albañiles, que están trabajando para, en principio, tapear uno de los ingresos principales. Acá nos vamos a acercar un poquito ahora y vas a poder ver. Están tapeando la puerta de esta que es la torre o la platea número 13, uno de los ingresos que usaron los escupas para entrar durante esta madrugada. Esto se va a repetir en todo lo que son las puertas y ventanas de este lugar. ¿Por qué? Porque cuando la obra estaba avanzada, acá había puertas, había ventanas, había rejas también, pero la desidia hizo, y la falta de control, que a través de lo que sería un robo hormiga, de a poco se fueron llevando todo hasta saquear por completo todos los departamentos. Pensá, Rodi, que esta obra estaba en un 95%, estaba próxima a ser entregada. Mirá cómo está ahora, ahora oscuridad plena. Y fíjate en este video cómo Joana, una de las mujeres que había ocupado uno de estos departamentos, en su recorrida nos mostró en qué condiciones estaba el lugar que estaban ocupando. Así están los departamentos abandonados hace 10 años, mientras que hay gente que tenemos situaciones precarias, difícil pagar un alquiler. Así estaba abandonado, y no nos dan el derecho a poder vivir en un lugar digno, arreglarlo, para poder tener a nuestros hijos en mejores condiciones. Nos quitan el derecho de un lugar que dejaron abandonado hace tiempo. Ahora les muestro el ascensor, la tierra, agua, ascensores abandonados, de un lugar que está abandonado hace mucho tiempo. Así están los departamentos abandonados hace 10 años, mientras que hay gente que tenemos situaciones... ¿Estaban terminados en qué porcentaje, Germán, para entender cómo ese robo hormiga fue destruyendo lo que había? En un 89%, Rodi. Casi terminados. Se llevaron todo. Qué bárbaro. A ver, una de las cuestiones inevitables en medio del dolor de aquellos que no tienen dónde vivir. Tenemos una ley que nos rige, y tienen dueños estos departamentos. A ver, adjudicatarios, Germán, que hubieran querido ocuparlos en el momento que debían ocuparlos, algo que no pudieron hacer por la corrupción. Claro, porque, ¿te acordás el incendio en Villa Soldati, en lo que se conoció como Villa Cartón? Todas las familias que tuvieron que irse ahí porque se quedaron sin un techo de sus casas, que eran muy humildes, después les fueron prometiendo una locación. O sea, el gobierno les fue prometiendo van a tener una casa, van a tener una casa, hasta que finalmente empezó la construcción de este sector, de este barrio, el barrio Mujica. Acá, a 100 familias de Villa Cartón, entre otros lugares, le prometieron una casa. Y le adjudicaron una vivienda. Se la adjudicaron hace más de 10 años. En algunos casos hay personas, como vas a escuchar ahora, hace 14 años que tienen los papeles diciendo podés entrar a esta casa cuando se termine y todavía no lo pueden hacer. Es más, en el medio hay ocupas que se les meten porque consideran que este lugar lo pueden entrar porque está prácticamente abandonado. Más de 14 años y somos como 100 familias que estamos esperando más de 10 familias porque fueron, la familia se fue creciendo y todo y ya estaban para entregar. Hace como 7, 8 años estaban para entregar y saquearon todo, se llevaron todo, pelaron todo. Vino, custodió siempre la policía, todo. Y ahora qué casualidad que se fue, no sé, 3 semanas, 4 semanas y de vuelta la segunda usurpación. Pero yo no tengo problema con la gente porque todos necesitamos. Pero el tema... Que a vos te corresponde. Claro, el tema de que la justicia deje de tenernos como boludos, de que se ponga de acuerdo. Acá se tiene que hacer cargo la gente que está arriba, ¿no? Porque la gente te hace promesa, te hace promesa, los años pasan. Mi hija, cuando yo vine a vivir acá, tenía 5 años, ahora tiene 21. Todavía sigo alquilando, no me molesta alquilar. Pero si por lo menos el alquiler uno lo podría pagar, pagaríamos. Pero como está la cosa, ya no se puede ni alquilar, no se puede hacer nada. Por lo menos queremos un techo digno y de último, si tenemos que pagarlo, lo pagamos. Pero que se haga cargo el gobierno, nación o ciudad, de la gente que está esperando la vivienda más de 15 años. Estos edificios se hicieron con fondos públicos, muchos fondos públicos, buscándole, buscando darle solución a una necesidad de personas de bajos recursos, de una vivienda, después, como relató Germán, de un drama como fue aquel incendio en Villa Cartón. Quedaron en el medio del limbo. El limbo que significa cuando descubrís que hay corrupción en una causa, paralizás todo y comenzás la investigación. Pero los abandonaron. Le entregaron a la ciudad, al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, los edificios, pero claro, hasta que no termine la causa, no se puede hacer nada. Imaginate ser una de esas personas que tiene la adjudicación de esa vivienda soñada y no poder entrar. Ver que la casa estaba casi terminada, pero la justicia dice, no, esperen. Y el tiempo pasa, y empiezan a robar las cosas, y la usurpan y la rompen. La desidia, cuando hablamos de desidia, por lo general apuntamos a quienes dieron los recursos, a quienes lo robaron o se los quedaron. La investigación apunta, entre otras personas, a exfuncionarios y a Sergio y Pablo Söklender. Pero nos olvidamos de la otra pata, la otra pata, la de la justicia. ¿Se puede tener 15 años en una causa? ¿Se puede abandonar un edificio 15 años cuando hay una necesidad imperiosa de la gente de tener una vivienda adjudicada? Son demasiadas preguntas, claro. En las últimas horas, la necesidad de algunos y la viveza. Siempre. Y el oportunismo de otros que organizaron. Sí, siempre hay un vivo organizando una toma. ¡Gracias!